Cuando hace frío y usted te quise sudar, es totalmente grasa lo que usted está sudando, no se está deshidratando. Esto se quemando las calorías que debería. Ok, vamos a empezar con algo más sencillo. Algo vistosito, ¿verdad? Llega. Ya me siento que me distinto, man. ¡Ja, ja, 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 ja. Vente conmigo a danzar, vente conmigo a danzar, vente conmigo a danzar. Vente conmigo a danzar, 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 vente conmigo a dan ¡Sigue, sigue! Es para el malete, en bailar suerte. Mira, atrévete, en la broma de nadie. Vamos a caer, vehos. Todo el mundo velando, velando y soca. Todo el mundo vibrando, vibrando y soca. Todo el mundo, todo el mundo, sobrando, sobrando y soca. Todo el mundo, sobrando y soca. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dos, dos, dos! ¡Cueapae, cuándote! ¡Oleza, cuándote! ¡Cueapae, cuándote! ¡ENSE LOZUADO! ¡Dos, tres!! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Yuwe! ¡Todo el mundo bailando, bailando, pis intrinsic. ¡Lado, lado! ¡Todo el mundo vibrando, vibrando, pis retro! ¡Lado, lado! ¡Todo el mundo saltando, bañándose! ¡Oleza, calor! ¡Todo el mundo se Ana, un placer! ¡Esto, el león! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!